A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy nos hemos encontrado que está disponible ya la beta número 9 de X-Plane 11. Hay unas cuantas mejoras, lo podemos ver aquí. Aquí pone que viene pronto, ya se puede descargar. Y como siempre tenéis el enlace para que veáis que es lo que funciona y que es lo que todavía no funciona. En concreto nos pone por aquí que han mejorado el tema de las físicas, temas de escenarios, han puesto el servidor para la descarga en otra ubicación para que vaya más rápido. Perdón, el tema de las nubes con mejor rendimiento. Y por aquí nos dicen una cosa interesante, pone... Espero que dentro de poco, en pocas semanas, empiecen a ver las primeras release candidates. Es decir, las primeras versiones previas a la versión final de X-Plane. Así que buena noticia. Y nada, normalmente yo me suelo esperar, pero como he visto que no hay seed, vamos, yo estoy en la beta 3 y por lo que sea no funcionaban las seed ni las stars y cosas del Boeing 737, etcétera, etcétera, pues me la voy a jugar y voy a actualizar a la beta 9. Así que vamos a ello. Le damos aquí, como siempre, para empezar y ahora nos saltará el aviso y le vamos a decir que sí que queremos actualizar. A ver, está iniciando, aquí está. Pone disponible actualización, normalmente le estaba llevando estos días a ignorar. Y le voy a dar hoy a actualizar X-Plane. Esto ya lo habéis visto en anteriores ocasiones. Nos descarga el instalador y nos le abre. Bueno, voy a hacer un pequeño corte, le voy a dar a continuar. Como sale el tema de la licencia, en el siguiente paso, para no tener que andar luego editando el vídeo, le pego un cortecillo. Yo lo único que voy a dar es dos veces a continuar y seguimos en la ventana esta. Bueno, parece que hoy no ha salido la ventanita donde nos pone el número de serie. Y ha empezado a escanear los ficheros de donde lo tengo yo instalado, que es en GX-Plane11. Y empieza a escanear los ficheros para ver los ficheros que han cambiado. Como esto tarda un poquito, hago otro cortecillo y ahora volvemos. Bueno, pues ya ha terminado de comprobar y nos dice que va a descargar 218 megas para actualizar a X-Plane11 beta 9. Pues nada, le damos a continuar. Y bueno, aquí nos dice una cosilla. Nos dice que ha detectado un cambio en la Cessna 172, Labour, Sponifull White y con 11 PNG. Nos dice que sí, queremos que lo modifiquemos o no. Le voy a decir que sí, que overwrite the old file. ¿Por qué nos sale esto? Porque con el repintado del avión yo he usado esta librería, la full white. Y a lo mejor he cambiado algún icono cuando he hecho la librería o algo y por eso nos salta el aviso. Le decimos que nos sobrescriba el fichero antiguo, ya que además yo tengo copia de seguridad. Vale, nos dice de ese, de ese también, de ese también. Scratch. Vale, también. Waves. Vale, de todos. Vale, perfecto. Vale, no hay ningún problema. Le damos a continuar con todo y ya está. Eso ha pasado por eso. Como he hecho yo cambios en las librerías de la Cessna, para hacer la del grupo de X-Plane Español para FS Economy, pues me ha detectado que había cambios. Entonces le digo que me sobrescriba y luego ya lo vuelvo a poner como yo quiera. Pues nada, le dejamos que instale y cuando acabe volvemos. Bueno, pues ya ha terminado de hacer la actualización y como siempre, ahora todavía nos pone aquí volar inmediatamente con X-Plane 10 en vez de con el 11. Nada, le vamos a salir. Y directamente le damos al simulador a ver cómo va la cosa. Aquí ya nos pone, mira, nos pone ya en español. Esta es una copia beta 9, 64 bits. Bueno, está en español. Aquí pone en inglés y por aquí abajo en español. Se supone que los menús en betas anteriores los han metido ya en español. ¿Veis? Aquí ya viene. Bueno, viene nuevo vuelo, retoma último vuelo, escuela de vuelo, configuración, pero lo hace AVE Flight. Pues nada, le damos a nuevo vuelo, le damos aquí a... nos ponemos la Cessna EcoCharlie X-Ray PapaEco. Y nos ponemos aquí mismo en Vigo, que aquí lo tengo puesto para el siguiente vídeo. Bueno, vamos a ver si carga y le vamos a dar a la opción de frames por segundo, a ver si ha bajado mucho, ha subido. Lo único, no tenía instalado el escenario de Vigo, que es donde le he dado. A ver si ya le tiene o hay que bajársele del Gateway, que ya vimos en vídeos anteriores, cómo bajas un escenario de Gateway. A ver, vamos a cortar un poco porque si no os aburro mientras carga. Ahora retomamos, cuando cargue del todo. Bueno, pues ya ha cargado el entorno de simulación y, por lo que veo, Vigo no lo tienen, por lo menos. Así que habrá que descargarse lo del Gateway. Vamos a la avioneta, a ver. No sé si le he dado. A ver. Se lo está pensando. Ahora. Vale. Bueno, aquí por los menús veo que ya los tienen en español, la mayoría de las cosas. Así que es de agradecer para los que solo habláis español. Los plugins. Vamos a entrar al menú del avión. Vale, parece que retomar vuelo. Bueno, aquí Flight Configuration. Bueno, pero parece que está, está bastante, está bastante bien. Vamos a darle a la configuración. A ver, sonido, en general. Vale. Vemos que hay algunos textos en español, otros todavía no. Sonido. Gráficos. La red. Datos. Vamos a mostrar el framerate. A ver qué tal va. Joystick no sé si tendré que... En principio no, parece que... A ver, vamos a ver. Vale, parece que está calibrado. No lo han fastidiado como otras veces. Teclado. Equipo GPS. Vale, pues nada. Vamos, vamos a ver. Vamos a don. Retomar el vuelo. Y bueno. Aquí sale 24, 25 frames por minuto. Claro, en... Todo, todo claro, despejado. Y no, ni siquiera arrancado. Bueno, pues es cuestión de probar. A ver si no se cuelga, si no da problema. Sí que había leído... A ver, vamos a hacer una cosilla. Bueno, mira, aquí hay una cosa que no sale. El botoncito este. No sale la flechita. Antes salía aquí una flechita. Cuando había igual que aquí. Aquí tampoco. Esto yo creo que es aquí. O lo han quitado adrede. O a lo mejor en la configuración hay que ponerlo. Pero bueno. Ya iremos volando. O iremos viendo a ver qué tal la beta 9. Así que nada más. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Como siempre. Que lo compartáis. No olvidéis darle me gusta. Y si queréis proponer algún tema para siguientes vídeos. Dejadlo en los comentarios. Nada más. Buenas noches. Gracias. Gracias.